A pesar de que fueron asesinados en la cárcel los siete individuos sospechosos de haber matado a Fernando Villavicencio, la Fiscalía continúa su investigación contra otras seis personas. Para ello, ha recibido la versión del Ministro del Interior, Juan Zapata. Bueno, he dado una versión, como usted sabe, es una versión libre, voluntaria, sin juramento. Hay que siempre acudir a la justicia cuando nos soliciten. Y hemos dado documentadamente lo que en mis competencias se ha hecho. La versión de Zapata duró menos de una hora. Al sitio también llegó el excomandante de la policía, Fausto Salinas, y la exesposa de Fernando Villavicencio, Verónica Zaraos. Todos evitaron dar comentarios a la prensa. La diligencia fue notificada dentro de los 60 días del proceso de instrucción fiscal. Y las versiones no se vincularían con el testimonio anticipado que ha revelado supuestos datos en el caso. Sobre este último, que se encuentra bajo la figura de testigo protegido, un juez especializado en corrupción y crimen organizado, decidió que la persona deje de usar grillete electrónico y levantó la prohibición de salida del país, ante el alto riesgo que corre su vida tras haber revelado detalles del caso, informó Valeria Navarro.